Buenos días, vamos a proceder haciendo la actividad experimental número 4 del Laboratorio de Química en la Vida Cotidiana que lleva por título Diferentes Tipos de Reacciones Químicas. El objetivo de esta práctica es que nosotros identifiquemos qué tipo de reacción se está llevando a cabo. Nosotros sabemos que las reacciones químicas es cuando se unen sustancias o compuestos para formar una nueva reacción química, o sea, para que reaccionen estas sustancias. Dependiendo qué tipos de elementos se están uniendo, existen diferentes tipos de reacciones, como por ejemplo la neutralización, la descomposición o análisis. Tenemos también la combinación, ¿sí? Tenemos también las de sustituciones simples, sustituciones dobles. Tenemos también las reacciones de combustión. Entonces, como eso ustedes ya lo vieron en teoría, les va a ser más fácil comprenderlo. Nosotros vamos a hacer unas reacciones químicas. Vean ustedes bien qué es lo que se está haciendo, cómo se está llevando a cabo, para que después ustedes puedan contestar los cuestionarios. La primera reacción que nosotros vamos a llevar a cabo es una reacción en que vamos a utilizar el sulfato de cobre o sulfato cúprico y el zinc en granallas, ¿sí? Este es el zinc. Además, vamos a utilizar un tubo de ensayo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos nosotros a medir, ¿sí? Y vamos a medir con la ayuda de la pipeta, un mililitro de sulfato cúprico o sulfato de cobre. Vamos a destapar el frasco. Introducimos la pipeta y vemos que llegue hasta el número cuatro. Agarramos un tubo de ensayo, hilo y depositamos el reactivo en el tubo de ensayo. La pipeta lo vamos a depositar en el porta pipetas, pero vamos a tener cuidado de que no esté, se junte con las otras pipetas para no contaminar. Luego, con la ayuda de la espátula, vamos a tomar una pizca, ¿sí?, de zinc. Vamos a poner la espátula de esta forma, de tal manera que todo el zinc vaya directamente al fondo del tubo. Una vez que tengamos esto, vamos a proceder a agitarlo. Muy importante que ustedes observen qué color tiene el sulfato de cobre, de qué color es el zinc, para que cuando nosotros lo depositemos, podamos observar los colores que va a tener esta reacción química. Para poder observar el resultado final, vamos a tener que dejar reposar esta reacción para después verla. La depositamos en la gradilla. Tapamos nuestros reactivos y vamos a proceder a la siguiente reacción. La siguiente reacción, vamos a utilizar el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, la fenostaleína. La fenostaleína, en este caso, va a actuar como un indicador. Vamos a tomar una pipeta, que esté limpia, destapamos nuestros reactivos, teniendo cuidado de no contaminar el reactivo, poniéndole una tapa que no sea de ese frasco. Para cada uno de los reactivos, vamos a utilizar diferente pipeta. Bueno, ahora vamos a medir los reactivos. Para medir los reactivos, nosotros vamos a utilizar la propipeta. Ahora, tomamos un tubo de ensayo, ¿sí? Y vamos a medir un mililitro de hidróxido de sodio. Ahí está. Y lo vamos a depositar en el tubo de ensayo. Una vez que lo hayamos medido, vamos a depositar el tubo de ensayo en la gradilla, porque necesitamos medir otro reactivo. Para medir el siguiente reactivo, ¿sí? A este mililitro de hidróxido de sodio, le vamos a poner una gota de fenostaleína. La fenostaleína es un indicador, ¿sí?, que nos sirve para identificar soluciones básicas. Esto es, cuando la fenostaleína entra en contacto con una solución básica, la solución básica cambia de color. Es muy importante que cuando nosotros depositemos la fenostaleína, esté completamente vertical para que la fenostaleína no se vaya a las paredes. Vean qué color es el que tiene. Y si ustedes observaron bien, apenas cayó la fenostaleína en el hidróxido de sodio, cambió de color. Ahora, el siguiente paso es que nosotros vamos a utilizar el ácido clorhídrico. Para utilizar el ácido clorhídrico, también lo vamos a hacer, lo podemos hacer con un botero y estar echando las gotitas. Aquí es muy importante que no se cuenten las gotitas, pero vamos a hacerlo de esta manera. Ustedes vieron que quedó de color morado, pero vean, está cambiando. Lo que vamos a hacer, una vez que ya tengamos la cantidad de ácido clorhídrico aquí, y empecemos, y vayamos a empezar a dejar caer, es que le vamos a poner una gotita de fenostaleína para que nosotros podamos observar los cambios. Voy a llenar mi gotero, sí, ya lo tengo listo. Le voy a poner una gotita de fenostaleína para que podamos observar el cambio. Ahí está. Ahora, empiezo a dejar caer las gotas de ácido clorhídrico. Cuando ustedes dejen caer algunas, agiten para que reaccione todo el ácido. Pongan vertical el gotero para que caiga directamente en el fondo el ácido clorhídrico. Vean ustedes. Este, esta reacción en cualquier momento puede cambiar. Por eso es muy importante que ustedes vean. Miren. ¿Sí? Y observen ustedes qué sucede cuando yo lo agito. ¿Sí? Aquí se está llevando a cabo una reacción de neutralización. Ahí está. Este es el resultado final. Ahora, vamos a hacer la tercera reacción. Hacemos a un lado nuestros reactivos de la reacción anterior. podemos agarrar el tubo de nuestra primera reacción y sin agitar, podemos observar si hay un cambio. ¿Sí? Observen bien. Agitamos. observamos, observamos cómo queda y lo dejamos reposar nuevamente. Ahora bien. La tercera reacción que nosotros vamos a llevar a cabo es que nosotros tenemos aquí una cinta de magnesio. Ahí está. Se las voy a sacar para que vean. Estas son las cintas de magnesio. Vamos a necesitar también una pinza para crisol, los cerillos y el mechero de Bunsen que ya tengo conectado. Lo pueden buscar. Ahí está. Para que ustedes lo conocan. Ya está conectado a la llave de gas. Vamos a tomar la pinza para crisol y nos acercamos donde está el mechero. Lo primero que tenemos que hacer es encender el mechero. Vamos a tener la precaución de que el collarín esté un poco abierto, que esté conectado bien a la llave de gas. Que no estén encendidos los ventiladores. Encendemos nuestro cerillo, lo acercamos a la boca del mechero. y graduamos y graduamos la flama con el collarín. esta, ese es el color de la flama que debemos de tener. Vamos a tomar ahora la cinta de magnesio por un extremo de tal manera que quede libre la mayor parte del mechero. Y vamos a poner la punta de la cinta de magnesio en donde está el triángulo azul del vértice del triángulo azul lo ponemos ¿sí? Y cuando nosotros observemos que la cinta de magnesio despide dos o tres chispitas parecido a como cuando estamos encendiendo las luces de bengala lo dejamos de calentar y lo sostenemos y vamos a ver una luz brillante no lo vamos a soltar ¿sí? hasta que se apague totalmente la cinta de magnesio ahí está empezamos lo ponemos aquí hasta que no se apague completamente lo vamos a depositar en el vidrio de reloj apagamos nuestro mechero ahora bien lo que quedó aquí en el vidrio de reloj ustedes van a observar qué características tiene lo que quedó del magnesio y enseguida tenemos la reacción donde vamos a utilizar carbonato de calcio ¿sí? vamos vamos a utilizar un tubo de ensayo y vamos a utilizar una torunda de algodón ¿sí? y nuevamente vamos a utilizar el mechero destapamos nuestro carbonato de de calcio ¿sí? de color blanco tomamos nuestro tubo de ensayo nuestra espátula y vamos a depositar aproximadamente un gramo ¿sí? de carbonato de calcio lo vamos a hacer de esta manera para que no se nos caiga ¿sí? en el en la mesa el carbonato de calcio ¿sí? bueno una vez que ya tenemos depositada la cantidad de carbonato de calcio que nos va a servir en el tubo de ensayo vamos a tomar la torunda de algodón y le vamos a quitar un poquito ¿sí? una pequeña cantidad hacemos de esta manera la torunda de algodón y vamos a ponerla como tubo como tapón una vez que ya tengamos la torunda de algodón que va a estar colocada de tal manera que después yo con las manos lo pueda sacar fácilmente ahora bien vamos a tomar el tubo de ensayo en la parte superior con la pinza para tubo de ensayo de esta manera ahora vamos a encender nuestro mechero encendemos nuestro mechero regulando la flama y vamos a poner a calentar el tubo de ensayo de tal manera que no apunte para ninguno de los compañeros ¿sí? esta es la forma en que lo vamos a poner a calentar cuando nosotros lo estemos calentando no lo vamos a dejar fijo sino que lo vamos a ir pasando ¿cuánto tiempo lo vamos a calentar? el suficiente hasta que nosotros observemos aquí en las paredes del tubo como unas gotitas de agua o como que se está empaneando el tubo en ese momento dejamos de calentar una vez que dejemos de calentar con el tubo ya empañado nosotros vamos a quitar el tapón de torunda y le vamos a introducir un cerillo encendido y observamos lo que va a suceder vamos a empezar a calentarlo de esta manera ¿sí? lo tengo puesto a calentar en la flama más caliente que es la flama azul nosotros podemos observar que cuando el carbonato de calcio se esté calentando se van formando unos grumos ¿sí? ustedes pueden observar aquí que ya se está empañando o empezando a empañar el tubo pero como todavía es muy poco vamos vamos a calentarlo un poco más de tiempo ¿sí? creo que si se ve que ya se está empañando el tubo vamos a calentarlo ¿sí? ahora ahora bien vamos a dejar de calentarlo y vamos a observar lo que sucede cuando introducimos un cerillo encendido cuando nosotros introduzcamos el cerillo debemos debemos cuidado que el cerillo no tope primero a la entrada a la boca del tubo y después en las paredes del tubo vean quitamos el tapón de algodón y vean que sucede dentro del tubo muy bien ahora nos queda nada más una reacción y fíjense cómo quedó el carbonato de calcio grumoso bueno lo ponemos aquí y volvemos a observar nuestra primera reacción primero sin agitar y luego agitamos nuevamente una vez que ya lo hayamos observado lo volvemos a poner en la gradilla para nuestra última reacción necesitamos un tubo de ensayo necesitamos cloruro de barrio y necesitamos ácido sulfúrico vamos a utilizar una pipeta le ponemos por el porta pipeta para medir vamos a medir un mililitro de cloruro de barrio un mililitro de cloruro de barrio agarramos el tubo ponemos vertical la pipeta y dejamos caer en el tubo un mililitro de cloruro de barrio vamos a ponerlo en la gradilla para cambiar la pipeta y poder medir un mililitro de ácido sulfúrico colocamos nuevamente la propia pipeta medimos un mililitro de ácido sulfúrico y poco a poco vamos a ir depositando en el cloruro de barrio ahí está ahora agitamos y observamos lo que sucede ustedes debieron de haber estado pendientes de que color es el cloruro de barrio y de que color es el ácido sulfúrico ahí está pueden ustedes ver de que color queda si hay efervescencia no hay efervescencia muy bien esta es nuestra última reacción ahora bien tapamos nuestros reactivos si y para terminar lo que vamos a hacer es observar por última vez nuestra primera reacción sin agitar observamos bien que color tiene lo agitamos para que observemos cual es el resultado final de nuestra reacción lo depositamos en el tubo de de y con esto jóvenes damos por terminada nuestra cuarta práctica que se llamó diferentes tipos de reacciones químicas díaz